Hola Clan Poderoso, aquí os traigo nuevos productos terminados con cosas que se han terminado, valga la redundancia, después de fiestas. Lo primero que os enseño es el roscón de Reyes, este es de Lidl, era sin relleno y la verdad estaba buenísimo. A mi me gusta porque lleva la fruta hasta escarchada, las almendras laminadas, es como un bizcocho pero está muy bueno. Y me salió a mi el ABA y me tocará pagarlo el año que viene, el año que viene tengo que comprar el roscón y queda aquí grabado para que no se nos olvide. Y a mi papa le salió el rey, a él lo coronamos. También de Lidl este Cava que se llama Arestelle, Cava Brut Nature Reserva, la verdad estaba muy bueno. Y también este vino libertario tempranillo, estas cosas, el Cava, el vino, son cosas que podéis encontrar siempre en el supermercado, en la zona de vinos y licores. Después de Mercadona se ha terminado este turrón de yema tostada y este de frutas que es el mazapán con fruta. Este lleva mucha fruta, si os gusta la fruta vale, si no vais a comer más fruta que mazapán. También compré este tipo paté de pimiento del piquillo, es como una especie de paté vegano, como lo llaméis un untable de pimientos, que estaba muy bueno. Después esto de Gema, es una tienda que venden varias cosas de comida y decoración y todo. Y esto eran unas rosquillas de Navidad, que había unas de chocolate y las otras eran también como pastas de estas secas, como las pastas danesas, como pastas de té, que estaban muy buenas. Después de Yves Rocher y Berrocher, como lo llaméis, hemos acabado este Otlo, que es este gel de baño, jabón, como lo llaméis, que este es de almendras y con naranja. Después de una tienda japonesa, estas Oreo Oreo de fresa. La verdad estaban buenísimas, no tienen nada que envidiar a las de aquí, pero de verdad me gustan mucho mucho más los sabores diferentes que vienen de Japón. Aquí son muy clásicas estas galletas. Y después os voy a enseñar un montón de cosas de que trajo mi novio, amigos, vecinos, de todo un poco. Pero a lo mejor los conocéis y os interesan. Este vino que se llama Entre Ríos, este es un vino rosado. Si sois ministéricos como yo, Entre Ríos, os recordará Alonso Entre Ríos. Alonso de Entre Ríos, el ministerio del tiempo. Yo cada vez que veo este vino me recuerda. Este batuta, este era blanco. Este es gallego y este también. Viña Meiga, este es gallego. Después como cosas son de marca y así, pues a lo mejor os pueden interesar. Esta torta de mil hojas, que esta es de la marca Dulce Estepa. Estas hojas nevadas, como nevaditos del moreno. Estos son barquillos, neulas artesanas. Estas son de aquí, son catalanas. Estos son triunfas la casa. Esto creo que lo podéis encontrar en cualquier supermercado todo el año. Este paté de hígado de pato Zubia. Esta marca no la conozco, pero a lo mejor también está. Otro de mantecados y polvorones de moreno, igual que este de los nevaditos. Y el turrón este de chocolate crujiente La Fama. Este también lo podéis encontrar en cualquier supermercado. Bueno, pues de momento esto es lo que hemos gastado después de fiestas. Pero aún tenemos cosas. ¿Qué pasa? Que solo somos cuatro en casa. Y además de lo que compramos, amigos y amigas de mi hermana nos dieron cosas. Los vecinos también. Mi novio también trajo cosas. Y claro, se van acumulando, acumulando. Y a este paso vamos a estar comiendo polvorones y turrones hasta la primavera. Bueno, espero que os haya gustado este producto terminado. Que es un poco diferente. También el fondo de la cama. Porque quería darle así un poco de color y que se viera más limpio. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Recuerda suscribirte y activar la campana.